Bucky en busca del mundo cero No se esta donde llegue Y cada obstaculo me reta Mis labios frescos están en secos Lejos veo mi meta Más nada me intimida El reto acepto, decidida No me derrota, mi orgullo brota Tregua nunca pido Cobarde nunca he sido Yo tengo un mapa aquí En mi corazón Me llegará a llegar al fin Esa es mi obsesión No lo ha visto nadie más Y se que nadie lo verá jamás Pues es mi secreto Tal vez un sueño es Y me aferro a él Llegará antes o después Con mi mapa fiel Yo no tengo un suerte más El mapa que no ha visto nadie más Me lleva certero A donde yo quiero A donde yo quiero A donde yo quiero A donde yo quiero